No, la nota fue presentada personalmente por una persona que no recuerdo en este momento el apellido. La recibí yo personalmente y además, bueno, fui requerido en ese momento por esta persona con las distintas preguntas en forma verbal, que se las contesté en forma verbal. Y a todas, a cada una de las que me hizo. Y además, me pidió que después salga a aclarar todas las respuestas que yo le di, porque dice que en la ciudad se está hablando otra cosa. Bueno, es lo que estoy haciendo y voy a aclarar. Una de las preguntas que me hacía era con respecto al fondo educativo, si está todo el dinero que se destina al municipio del fondo educativo. Bueno, justamente el fondo educativo, que son aproximadamente 24 millones que se gira desde la provincia de Buenos Aires al municipio, no lo administramos nosotros. Nosotros no podemos dar informes de algo que no nos dan a nosotros. Entonces, desde el vamos, eso se lo tienen que preguntar del uso y la rendición de esos fondos al municipio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también me preguntan sobre los calefactores de las dos escuelas que están en este momento sin gas. Pero antes de entrar en detalle a eso, les voy a contar que en febrero nosotros empezamos a trabajar con todos los calefactores del distrito y pusimos tres gastitas matriculados para que hagan el mantenimiento de todo el distrito y sus calefactores. Se encontraron también que a fines del año pasado se cortó el gas por pérdidas que encontramos en las cañerías y Camusi cortó el gas. Como la inversión, vimos que había que hacer una inversión muy grande de entrada. El Consejo Escolar no dispone de esos fondos, de esa empergadura. Entonces, tuvimos que gestionar personalmente en el ministerio para poder requerir de esos fondos. Esas obras pudimos hacerlas tanto de la EP3 como de la secundaria 4 y primaria 7. Se cambiaron todas las cañerías, se hicieron los cálculos que corresponden con diámetros y diseño que corresponde a los caudales que se ameritan para estas necesidades. Y se van a poner todos los calefactores nuevos, todo el equipamiento nuevo. ¿Cuánto es la del EP3? Son fondos de 610.000 pesos. La EP7, secundaria 4, son 310.000 pesos. El dinero está. Lo único que estamos esperando es certificar las obras que están terminadas para pagarlas. Pero no es que no hay fondos. Sí, hay fondos. Las obras se hacen. Y se hacen a conciencia. Nosotros cuando tomamos las decisiones de hacer las obras, las hacemos brindando, como la otra vez lo dije, seguridad, tranquilidad. Ahora, nosotros sabemos que hace frío, sabemos de la situación, pero me preocupa más la seguridad de los niños y de todo el sistema educativo en lo que respecta, en este caso, de las cañerías de gas. Y obviamente también en lo que es electricidad y lo que es filtraciones y estructura. Eso por un lado. Eso por un lado. Eso por un lado.